Soy Lita Suárez, una mujer real, una mujer perseverante, una mujer que crea en sus sueños, que sigue por sus sueños y que se siente muy orgullosa de que en la actualidad hay muchas mujeres que me escriben y que me dicen que se sienten inspiradas por mí. Eso para mí es maravilloso porque trato de ser yo la que está por dentro. Hace seis meses atrás empecé, mi primera canción fue un día lunes a las tres de la mañana me levanté y entonces yo me puse a pensar, yo digo, siempre que canto digo, es tiempo de hacer una canción que diga la gata. Ese día la terminé casi completa y me comuniqué con el productor Leonel Monteros, que es mi madre y el compositor musical y él le hizo los arribos y él fue quien me dijo, vamos por bachata. Me di cuenta que a esta vida hay que darle alegría, me di cuenta que eres tú quien completa mi armonía bailemos esta bachata, cantemos hasta mañana, hoy te quiero ronronear. Siénteme, soy tu felina, tómame la cinturita, son palabras muy calientes que tu oído quiero decirlas Vamos a romper esquemas, si te bajo las estrellas, hoy te quiero enamorar Soy tu gata, bachata, que me huye y se arrebata, soy tu gata, bachata, con sensualidad El amor bonito se lo dedico a todas esas parejas que en alguna vez se amaron a distancia Quiero decirles que luchen por sus sueños, que luchen por ese amor, que no hay barrera en este mundo que no se pueda lograr si siempre y cuando las dos parejas quieren, pero cuando hay solamente una que ama a distancia, pues qué pena. Cuando el amor es mágico y sincero, la distancia no es excusa para el olvido Al contrario, los lazos se hacen más fuertes y el corazón palpita con más razón Si quieres darlo todo y te arriesgas a esta historia, lo cambio todo, vanidad por sencillez Te sigo donde vayas y que lo nuestro sea bonito Prefiero un gran amor que el lujo esté la gran ciudad El amor es algo sublime, algo que primero para empezar te diré que el amor es, lo más maravilloso es amar a Dios En segundo, amarse a uno mismo, a la familia, amarse internamente el yo que tenemos por dentro Hace 30 años aquí, viviendo aquí en Miami Sí, pues te diré que empecé la música cuando tenía 16 añitos Cantaba en un grupo musical que me acuerdo siempre, se llamaba Raúl y su combo de estrella Hola mujeres reales de Ecuador, les habla su amiga Soylita Suárez, Tukata Bachata Mandándoles un cordial saludo desde Miami, mujeres reales de Miami Síganme mi música Ay tu gata bachata, que maulles y arrebata